El Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique Cormudesi está organizando la segunda jornada de hipertensión y diabetes, actividad que se llevará a cabo en la exaduana. La iniciativa se desarrollará en conjunto con el Laboratorio Novartis Chile y busca actualizar la información referente a estas enfermedades, ver el tema preventivo y mostrar los últimos estudios asociados a estas patologías. Bueno, los temas que se van a abordar son específicamente tres temas. Por un lado, actualización de las guías, tanto europeas como americanas, de hipertensión. Por otro lado, también viene una sección que es referente a todo lo que es el tema preventivo, de enfermedades cardiovasculares, y también en relación a los últimos estudios, tanto en hipertensión como en diabetes, y algunos de los estudios que han sido realizados acá en Chile. Por lo tanto, tiene bastante connotación y bastante importancia esta jornada. La invitación es abierta a todos los profesionales del ámbito médico, ya sea de la salud primaria como de la secundaria. El tema salud es uno de los puntos de mayor preocupación para el alcalde de nuestra ciudad, Jorge Soria, por lo que la realización de esta es bastante importante, considerando los altos índices de obesidad existentes en la comuna, lo cual genera el padecimiento de la hipertensión y la diabetes. Es una realidad a nivel mundial, y específicamente en los países subdesarrollados, y acá está claramente Chile marcado con esta tendencia, tendencia negativa. Por lo demás, según las estadísticas, sí lo demuestran, que son enfermedades que en la población adulta está causando estragos realmente. Se estima que aproximadamente la mitad de la población adulta padece hipertensión en algún grado, y de esa mitad, solamente la mitad sabe que tiene esa patología. Por eso toma mayor relevancia la realización de exámenes preventivos, un tema que ha sido recalcado innumerables veces por el alcalde Soria, y los cuales se pueden realizar en cualquier centro de salud familiar de la comuna de forma gratuita. La segunda jornada de hipertensión y diabetes, la cual contará con la presencia de cardiólogos e internistas de la Universidad Católica, se realizará el viernes 22 entre las 17 y las 22 horas, y el sábado 23 de agosto entre las 9 y las 13 horas.